La opinión de abogados con tanta trayectoria tan relevante como los que están participando nos van a permitir enriquecer nuestra malla curricular y la formación del futuro profesional de Derecho que estamos nosotros preparando en la Universidad Tecnológica Metropolitana. La idea es que también ellos nos puedan colaborar con la vinculación con otras instituciones, con otras autoridades, abrirnos ciertos espacios y por supuesto dar la confianza necesaria a los futuros estudiantes para que elijan Derecho en el hotel. Los felicito por todo el esfuerzo que han hecho, está rindiendo sus frutos y también todo proyecto nuevo da la posibilidad de agregar componentes nuevos y salir de lo tradicional, de agregarle un componente de originalidad como lo están usando ustedes. Me parece que apoyar el inicio de una carrera en una universidad estatal es garantía de calidad así que yo encantado de participar y colaborar en lo que sea necesario. Es importante contar con la experiencia de distintos profesionales que estamos asesorando en el área y además este primer año ha sido muy satisfactorio por haber tenido un cuerpo de estudiantes muy comprometidos con la carrera que están haciendo sus primeras armas con apoyo además de inteligencia artificial y de otra serie de implementaciones que se han hecho en la universidad que nos tienen la verdad muy satisfechos de la manera en que se ha ido desarrollando este primer año de la carrera. La alegría y la satisfacción que teníamos como equipo de estar haciendo bien las cosas la vimos reflejada también tanto en la rectora como en los consejeros. Por lo tanto la sensación es totalmente positiva y optimista, sobre todo optimista de cara al próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!